Debo despertar Yo, Pisa, L.M. Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi 2B Antes de que me llame el gonz, era fan del beat Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar, porque no saca dolor a mi alma Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba Dicionó a la jota mi nombre Y mis valores me curen la espalda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar, porque no saca dolor a mi alma Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba Dicionó a la jota mi nombre Y mis valores me curen la espalda Me explose, estilos y conceptos Lo pasa plata y me pone contento Te pelea aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Noralero Castinga te canta Y tú eso, este camino me ha pillado Los flows no se desgatan Entre caídas y astucias Me hice capita de industria Y otras parecen de gangsta Money maker, hit maker, ampunga Estoy con mis regales ahora más que nunca El tiempo tampoco responde un par de preguntas Sigo con quien es la última Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar, porque no saca dolor a mi alma Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba Dicionó a la jota mi nombre Y mis valores me impuren las plantas Yo, no soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que yo a los 20 millonarios O por lo menos pa' saliendo por lo que pase Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré, por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero Me pusieron enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema todo global y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada Por haberse rescatado de puñaca Me clavaron en mis ojos Ahora, por sus cosas me miran de reojo Porque es lo logrante de poder terminar el colegio Sin tomar ni toparme, pagar ni plagiar No plagiarme y ser grande, por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La nefina logre ver el alba Disonora la jota mi nombre Y mis valores me curen las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé La nefina logre ver el alba Disonora la jota mi nombre Y mis valores me curen las plantas Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar, porque no sé calor a mi alma Ya no me salvé, la alevina logré ver el alba Le hizo honor a la escuta mi nombre y los valores me cubren la espalda